¡Aplausos! 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 No puede más, se muere de dolor Y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir A cualquier selva del mundo A cualquier calle Debo dejar la casa y el sillón La madre vive hasta que muere el sol Y hay que quemar el cielo si es preciso Por vivir Por cualquier hombre del mundo Por cualquier casa Por cualquier hombre del mundo Por cualquier casa ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!